Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial cuyo escenario es el siguiente. Muchas veces ingresamos a una farmacia, a un minimarket y nos percatamos que tiene la pantalla, ya sea un televisor o un monitor y vemos que algunos canales parecen como que no estuvieran funcionando, o sea no se ve video. Por ejemplo, entramos a la farmacia y vemos que tiene 8 canales y vemos que está activa 4 cámaras y 4 no se ven. Nosotros no vemos, pero puede ser que ese canal si esté grabando, tenga una cámara, sea bodega, sea en la parte de atención al cliente, sea en la parte exterior, etcétera, si puede estar grabando. Entonces, nosotros como podemos en los grabadores de marca Dawa, en el firmware del grabador, podemos es no que sea visible uno o varios canales, uno o varios canales. Entonces, tenemos un grabador, supongamos que aquí hubiéramos tenido 4 cámaras y queremos desactivar las 4 o podemos desactivar una sola cámara. Nos vamos al menú principal, en sistema, en sistema vamos a encontrar esa opción, tenemos general y tenemos donde dice monitor de canal. Va a estar desconectada. Desconectada significa que no va a estar visible, pero sí va a estar grabando. Y me dice que tengo un grabador de 4 canales y que todos los canales están visibles. Entonces, para hacerlo invisible, para que me ponga la marca, el logotipo de Dawa, para que el humano no pueda ver, pero sigue grabando, podemos quitarle la opción y le ponemos OK. De esta forma, nosotros ya hemos podido es que no sea visible, que no sea visible uno o varios canales. Saludos.